bienvenidos al jardín de nurgle y hoy ya tenemos aquí el número 69 de mortal reals el cual nos habla de estilo nos trae el estilo de mood y el estado si él descubre los hechizos permanentes y reglas para librar batallas en sí pues bueno como podéis ver nos trae también un desplegado un desplegable que ahora veremos y bueno aquí tenemos el estilo y el estilo de mood vale que es un técnica alguna textura para las para las peanas y el storm 7 que para es un barniz vale con mate para una vez que tengamos terminadas nuestras miniaturas pues poder barnizarlas vamos a pasar a ver primero el desplegable el cual nos habla de las magias vale en este caso de los hechizos permanentes el cual pues bueno nos habla de magia del caos nos mete la defensa y la de los escales pero faltaría la del lan es por ejemplo faltarían algunas luego la magia de la luz que es la de lumine luego tenemos la magia ámbar que nos mete el re venas las bocas estábamos ahora no luego tenemos también nos habla de la magia dorada y de la magia del vacío estos son todos hechizos permanentes que venían en malin sorcery vale luego tenemos la magia gris que nos mete la de hijas de caín luego magia viviente en este caso el sol púrpura de sis magia celestial que en este caso nos mete la de este que pertenecería a los estorcas eternas las cronomatics el emerald life swarm y esta que pertenecería a silvanet vale estos dos son también de malin sorcery y luego nos pasa aquí a la magia amatista que nos mete la la estampida de los flix y tercourt nos mete de de barnin head en este caso el este de lo de malin sorcery la guadaña está también es de malin sorcery y el molten inferno que pertenece a fire el lager vale pero aún así siguen faltando muchísimos hechizos permanentes los cuales pues me imagino que nos meterán otro otro desplegable de estos con el resto de ellos pero más o menos para que sepamos pues lo que pertenece a la magia celestial y esas cositas y ahora pues vamos a ver que nos trae él en este caso el fascículo que nos habla de los lord castellan de los castellanos vale esta miniatura que es prácticamente es muy buena porque tiene una habilidad que les da más uno a salvar a las unidades lo que quiere decirse que es una suele ser una miniatura que suele meterse mucho con estorcas eternas vale aquí lo tenemos nos habla un poquito de ellos nos habla también de adricus stone head y de los rus grim vale son 22 personajes pero vamos en este caso no tienen no existen sus miniaturas en plan de con su nombre real y luego la franja siempre verde vale de los reinos no sigue hablando de la era del capo bueno pues de este de este esta historia no porque si el nurgle pues sigue detrás de de girán pues intentando conquistarlo vale luego lo que las historias que fueron en la era de sigma y luego ya nos habla de en este caso del orden nos mete a teclis ya no se empieza a hablar de teclis quién es teclis el hemisferio ticliano vale está dividido en dos está en la parte de teclis y luego la creación de los idones que fue la primera raza que creó teclis y luego la iluminación de teclis o sea luego ya salió teclis y luego pues detrás de él lo que conocemos ahora ya como los lumines vale nos habla aquí de alguna de algunas miniaturas de los lumines las catalas los alaritas esto un magos y luego nos habla de la niña vale que esta es la de las últimas miniaturas que han sacado que va encima de del hermano vale que está aquí debajo pues también para que sepáis quién es y luego pues nos viene pues un paso a paso de cómo pintar las sin maris de ruins vale ya con las pinturas que ya tenemos pues por si acaso no habéis terminado de pintar las pues para que podáis continuar pintando las y así sería como quedaría más o menos tal con el paso a paso que nos indican aquí y luego cómo pintar con el stone shell una idea para allá para que todos aquellos que ya tengáis vuestras miniaturas terminadas pintadas pues cómo aplicarlo vale te dice que humedezcas el pincel que no se te quede aquí con la gotita y luego pues que lo tienes que aplicar directamente del bote vale hay gente que al mejor no está un poquito con agua pero vamos por lo general como no debería de quedar vale o sea demasiado estorciera aplicado pues como veis se queda engrosado estropea mucho la miniatura vale y luego pues si tienes que pintar por encima pues cómo hacerlo y cómo serían las miniaturas como hoy perdón por ese movimiento cómo quedarían cómo quedarían las miniaturas una vez terminada ya con el stone shell bien aplicado luego nos habla de si del reino de la muerte vale lo que son pues lo que son los rasgos que tiene si juegas en el reino de la muerte que esto no sabemos si cambiará en la tercera edición ya veremos el tutorial de cómo usar estas magias o sea está estas habilidades del reino de sí y luego hasta el tutorial de táctica la pantalla de carga o sea como esto está muy bien para que sepáis pues a lo mejor algunas tácticas para defender algún héroe o cualquier cosas como poder hacer pantallas esto está muy está muy bien os recomiendo que lo leáis vale y luego lo que sería una defensa agresiva son tácticas pues a la hora de jugar que bueno te intentan enseñar perdonar si se mueve un poquito el móvil o sea la pantalla pero es que estoy estoy probando a grabarlo de otra manera y estoy viendo que que no es que se mueva mucho pero si se mueve todavía entonces tengo que voy a tenerlo que grabar con la otra de la otra manera luego regreso de la muerte nos sigue hablando aquí y bueno como siempre pues ya por dónde van las incursiones de todo de cada uno de los ejércitos con sus tropas vale que ya pues quedan pocas miniaturas por por meter y el plan de batalla como siempre viene con su con los ejércitos en este caso y cómo serían los despliegues dónde estaría el objetivo y todas esas cosas o sea que y esto es todo lo que nos trae el número 69 de mortal reales entonces pues bueno espero que os haya gustado y como siempre pues nada sí si os ha gustado darle al like si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y compartir y como siempre recordaros de que tenemos el área de miembros y de patrón abierto para todo aquel que quiera ayudar al canal vale muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta luego y Gracias por ver el video.